Amor en Zamba Si tan solo lograría entrar en los misterios de tu ser Impregnarme del perfume de tu piel Si tan solo pudiera lograr que me mires una vez Te daría mi alma al mundo ante tus pies Si tan solo pudiera lograr que me mires una vez Te daría mi alma al mundo ante tus pies Quiero ser melodía de amor tu sol en cada amanecer Ese instante que te haga estremecer Y llevarte mi Zamba de amor en un simple atardecer Encendiendo hogueras cien versos arder Y llevarte mi Zamba de amor en un simple atardecer Encendiendo hogueras cien versos arder Tiene perfume a pasión dolida Encendiendo hogueras cien versos arder Encendiendo hogueras cien versos arder No podría imaginar la vida tan lejos de tu querer No sería vida solo un padecer Dejaría mi Zamba de amor en un padecer Dejaría mi alma de brillar No tendría alas para amar Dejaría de soñar si tú no estás Dejaría mi alma de brillar No tendría alas para amar Dejaría de soñar si tú no estás Suelo imaginar tus dulce labios en mi oscura soledad Amarrados al deseo y galopar Dos amantes locos de pasión Que se echan a volar Almas gemelas unidas para amar Dos amantes locos de pasión Que se echan a volar Almas gemelas unidas para amar Tiene perfume a pasión dolida Zamba Un gustito amargo y miel que me arrastra A la no pura pasión desesperada De vivir y morir y de amor en cuerpo y alma Una herida hecha canción Un desnudo un corazón Amor puro y verdadero amor Amor en Zamba